Con él ya serían tres los policías presuntamente implicados en esta etama de corrupción vinculada a los prostíbulos Riviera y Saratoga en Casteldefels. Uno de ellos ya está en prisión, la juez investiga si los policías alertaban a los prostíbulos sobre redadas a cambio de dinero o de joyas. La trama de los burdeles avisaba a cambio de sobornos a los prostíbulos que iban a ser registrados o invenenados. Detenido en Barcelona un comisario de la Policía Nacional por su supuesta implicación en la trama de sobornos de los prostíbulos Saratoga y Riviera. Con él ya son tres responsables de la unidad de extranjería detenidos, incluido el actual de revelación de secretos. Este es el tercer inspector jefe de la unidad de extranjería de la Policía Nacional que cae en esta presunta trama de corrupción. La juez decretó prisión el viernes para los dos policías que le sucedieron en el cargo, aunque uno de ellos eludió la cárcel tras pagar una fianza de 2.500 euros. El último detenido es comisario de la Policía Nacional. El jueves se ofreció a declarar ante la juez que instruye el caso por iniciativa propia, pero ésta se negó a recibirle. Ahora le acusa de revelación de secretos y de aceptar sobornos de dos prostíbulos de Castelldefels a cambio de alertarles en caso de redada policial. Hay diez personas imputadas por este caso, entre ellos tres responsables de los burdeles Riviera y Saratoga que permanecen en prisión. Los clubes estarán clausurados durante al menos seis meses. Hace unos días les hablábamos de las redadas realizadas en Barcelona en locales de prostitución. Pues bien, aquella operación ha destapado otro caso de corrupción, en este caso de corrupción policial. Los dueños de los locales eran supuestamente advertidos por agentes de la policía de cuándo se iban a producir esas redadas. Laila Jiménez, muy buenas noches. Y algunos de los detenidos son, además, altos cargos dentro de la policía. ¿No es así? Sí, la mayoría, Pedro, son altos cargos. En total son cinco los policías imputados. Todos ellos coincidieron entre 2002 y 2007 en cargos de alta responsabilidad en la unidad de extranjería. Esta tarde han detenido al último de ellos. Es uno de los 15 comisarios que la Policía Nacional tiene aquí en Barcelona. Actualmente en prisión está el que fue jefe de esa unidad de extranjería y en libertad con cargos el policía que lo sucedió después. A todos se les acusa del mismo delito, de alertar o evitar presuntamente las redadas en estos dos clubes, en el Riviera y en el Saratoga, a cambio de dinero. El Riviera y el Saratoga son dos de los prostíbulos más grandes de España. En cada uno trabajan cerca de 200 chicas. Todo el mundo con la documentación en la mano. La juez lleva meses investigando. Ha precintado estos dos burdeles, dejando así un centenar de mujeres sin residencia. Ahora ha ordenado la detención de un comisario en Barcelona de la Policía Nacional. Se trata del quinto agente imputado en esta trama. Presuntamente aceptaban dinero de los jefes de los prostíbulos y a cambio les prevenían de las redadas. Los datos que están en poder de la juez muestran que entre el 2002 y el 2003 la Policía Nacional hizo cerca de 100 redadas en estos dos clubes. Al año siguiente solo se realizaron dos. Fue ese año, el 2004, cuando presuntamente uno de los policías imputados empezó a recibir sobornos. También están imputados los responsables y dueños de los burdeles. Tres de ellos se encuentran en prisión preventiva. El caso está bajo secreto de sumario. Se le acusa de aceptar sobornos. Detenido en Barcelona, el mando de la Policía Nacional que coordinaba todas las comisarías en Cataluña. Según fuentes de la investigación, a cambio de dinero, avisaba de las redadas que se iban a producir en los dos mayores prostíbulos de la ciudad condal. Es el tercer agente de la Policía Nacional detenido por los Mossos de Escuadra por formar parte de una trama corrupta relacionada con el negocio del sexo. La semana pasada fueron detenidos otros dos policías. Un juez ha cerrado los dos clubs de alterne en los que trabajaban más de un centenar de mujeres.